Un nuevo video, voy a hacerla de Penaflow 2 Penaflow 2 dice Harder, que me importa si dice Harder, pinche cabrón, ok Vamos a ir a... Like Empieza como... Ay, ay, llevan letras de Mario Bros, ok Oh yeah Bueno, Floggy, corre Híjole Es de este, ya lo hice, pero no puse pasarlo mucho Este parte ya no lo pasé Yo no sé por qué lo estoy pasando ¿Cómo me lo estoy adivinando? Ay Estoy equivocando Ay, no, 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 la perdí No, 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 no Ok, oh my god No, no, no No, 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 no No, 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 no Un alien volando Soy el crack Nada de hacerlo Sí No sé Ay, no, no, no Ay, me equivoco Ay, me equivoco Ay, me equivoco Caca Ya no sé porque digo eso Me gusta decir Pita, 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 pita 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 Vamos, vamos Vamos cabrones A ver si no pierdo esa parte No, no perdí Vamos la parte No, 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 no Una mas ya Si no puedo otra vez ya Vamos, vamos Vamos, vamos No, otra vez Esta es la final vez Puedo hacerlo Ok, pero no voy a pasar todo esto Ya había visto el boss En el video de FNAFLO Ok, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pita ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡No!